Hola, hola a todas y a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Estás un día más en el canal Monique More, yo soy Mónica, encantada de estar otro ratito contigo y hoy vengo con una compra grandecita de Eroski. Quédate a verlo. Vamos a comenzar con la leche, así la guardo y luego ya seguimos con los productos frescos. Había promo de leche al prom, de la que a mí me suele gustar, de almendra sin azúcar y he cogido, era 3x2 si no me equivoco, y he cogido 3 sin azúcar, porque no había más, y sin azúcar añadido, para que me entendáis, y 3 de almendra normal, que hay otra aquí, 3. Y si hubiera habido más, pues más me habría llevado, pero no había. Y luego he cogido 6 Brick de leche asturiana entera, que es la que toma el resto de mi familia. 6. Le he cogido en un pack, pero es que la acabo de desmontar y no me da cuenta. 3. Y otros 3 que vienen por aquí, a ver, que voy dejando, porque si no, chumbo. Y otros 3, los otros 2 que faltaban. 6. Luego, venga, sí voy quitando, voy por tandas. He cogido 2 paquetitos de galletas, de cookies, de chocolate y avellanas, porque no me ha dado tiempo a hacer esta semana, y yo no tenía nada para merendar, porque mi cafecito o té de merienda, así como de mitad de tarde, cuando estoy en casa, me gusta untar algo, y no tenía galletitas. Así que, estas, sin gluten, de la marca Eroski, que es la marca que tienen ellos sin gluten, que me encantan. Estas están buenas. A ver, sí que es cierto que tienen mucho azúcar, y me gustan más las que hago yo, porque las hago un poquito más suaves de azúcar. Pero vamos, que para pasar, estas están riquísimas, y he cogido 2. Luego he cogido un picoteo para mí, que me vuelve loca, son estos cacahuetes, de la marca suya, Eroski, que son sin sal añadidas, añadidos, y son los que más me gustan, porque a mí estos que tienen toda esa capa de sal en la cáscara, no me gustan, me resulta demasiado. Estos me encantan, son súper económicos, me gustan un montón, es más, me gustan tanto que me tengo que controlar de no comer demasiados. Venga, con la siguiente tanda. Vamos con los frescos. He cogido 3 paquetitos de jamón, he cocido campo frío, de estos que vienen en lonchitas cuadraditas, que salen a 1€ cada uno, y estos me encantan, para las tostaditas, de por la mañana, de la merienda, de, bueno, que me gustan mucho, y los de campo frío son los que más me gustan. Luego he cogido de carne, no me daba tiempo, era la carnicería, así que he tenido que a mí la carne me gusta comprarla en carnicería, sí que es cierto, lo mismo que la fruta en frutería, pero me ha sido imposible porque llevo una semana de trabajo que estoy hasta aquí. Vale, compré un paquetito de carne picada, marca Eroski, mezcla vacuno y cerdo, para hacer unas albóndigas. No sé si lo haré todo albóndigas o parte utilizaré para hacer carne picada con, vamos, para hacer pasta a la carbona, a la boloñesa, para entendernos. Según me dé, voy a hacer ahora las albóndigas y si veo que me salen demasiadas, dejo un poco para hacer con pasta. Vale, las albóndigas siempre compro yo la carne picada así para hacerlas yo, porque me gusta más, y aparte como soy celíaca, pues así me aseguro que las hago, que las pueda comer yo. Vale, dos paquetitos de lomo de Sajonia, este, marca Eroski también, dos, que estos pesan cada uno 300 gramos, por eso he comprado dos, que estos, pues, se comen súper rápido vuelta y vuelta en la sartén y están bien. A ver si no se me cae todo. Otros dos paquetitos, marca Eroski, de adobado al ajillo, que son pechugas de pollo, adobadas al ajillo, dos, no sé si las habéis probado, pero estas están espectaculares. Cuando no tengo tiempo yo, si no compro las pechugas, las mando filetearlas finitas en la carnicería y las dejo yo toda la noche adobadas, que es súper fácil, o sea, no tiene ningún misterio. Las dejo toda la noche en ajito y pan rallado, ojo, y están espectaculares. Mejores que estas compradas, porque me imagino que las dejaré más tiempo, no lo sé. Pero vamos, están muy buenas, pero cuando no tengo tiempo, como esta semana, que llevo dos días de trabajo, desde las 8 de la mañana hasta las tantas de la noche, pues, o desde las 9 hasta las 9, pues, son muy socorridas. Estas bandejitas vienen, ¿cuánto vienen en cada bandeja? Si lo veo, 480 gramos en cada bandeja y nos sacan de un apuro. Vale, luego pizzas, he comprado dos, la otra semana ya compré para mí las pizzas sin gluten de Casa Tarradellas, esta vez tocaba para mi familia. He comprado la de Campofrío de barbacoa, que es la que más les gusta aparte de ellos, y la de Casa Tarradellas de pollo, que le gusta a mi hijo pequeño, que viene con trozos de queso, trozos de pollo y pimientito, vamos, verdura. Y la de barbacoa, pues, que le gusta al resto. Vale, en mi casa los viernes es que son viernes de pizza. Luego he comprado, así lo guardo, el paquete de aztimeles, que solo he sacado dos para no sacar todos del frigo. He comprado el paquete grande, el del que vienen 12, si no me equivoco. Compro siempre el normal, el Altimel Defensas, este, que es el que le gusta a mi hijo pequeño. Y luego he comprado un paquetito de huevitos de codornices, quería comprar dos, pero era el último, solo quedaba este, 12, para hacer unos cojonudos, que no sé si les habéis probado, pero aquí en Castilla, en Burgos, los cojonudos y las cojonudas. El cojonudo es con chorizo y pimiento y huevito de codorniz, y la cojonuda es chorizo, morcilla y huevito de codorniz. Y están, como le dice la palabra, cojonudos. Y he comprado para hacer unos cojonudos. Tendré que volver a ver si encuentro otro paquetito, porque con este solo, pues, no nos llegan. Vale, más frescos. He comprado una sarta de chorizo dulce de Palacios, que es el chorizo sarta que nos gusta para cocinar, no para comer así de crudo. Luego he comprado 12 botellas de Carbonell Virgen Extra, el Ojiblanca, que es el que nos gusta a nosotros, aceite de oliva, que no sé, Virgen Extra de la marca Carbonell Ojiblanca, porque había una oferta y he comprado 12 botellas. Más. He comprado un paquetito de O del Paso, de barquillas, o barquitas, que no sé si las habéis probado, es como las tortas grandes, solo que así en barquitas, y jol, las rellenas, con las pechuguitas fileteadas, pimientos, cebollitas, yo hago pimientos de los tres colores, y están, ole, vamos, exquisitas. Y he comprado un paquetito. De O del Paso también he comprado otro paquetito, pero estos son tortitas, sin gluten, ¿veis? Ahí está la barra de la espiga tachada, estas son sin gluten, y para mí solo las hacen así, en tortitas, pues he comprado otro que están abiertas, porque lo empecé ayer, que llegué con tanto hambre, que no me pude resistir. Y estas, vuelta y vuelta en la sartén, una lonchita de jamón y un poquito de queso, así para un aperitivo rápido, exquisitas, pero vamos, para ponerlas con pollo están buenísimas, y las pongo así cerraditas, para que no se me sequen y no se me estropeen. Vale, he comprado un calderín de aceitunas, así con el pepinillo dentro, que es que se llaman violadas, pero es que el nombre me parece horrible, entonces me niego a llamarlas de esa manera. Aceitunas con pepinillo, vamos a llamarlas, son de la marca Eroski, y vienen así, hacía años, que no comía yo estas cosas, pero es que las vi ayer, así los encurtidos, y jo, no me pude resistir. Pues me compré un calderito, de aceitunas que son gordas, con el pepinillo dentro, que están de muerte de buenas. Luego he comprado dos paquetitos, de fideo del gordo, de gallo, y siempre compro gallo, del fideo del gordito, del número 4, para hacer sopa, que tengo que hacer una sopa de verdura, y a mis hijos les gusta el fideo gordito, del 4. Luego he comprado dos paquetes, que va a ser la primera vez que les vamos a gastar, de esta marca, porque yo siempre compro la marca Delicius, de risotto, o una que hay italiana también, que me gusta mucho, pero bueno, he comprado esta, para hacer risotto, que es la marca Eroski, especial risotto, que a mí me gusta mucho el risotto, es uno de mis platos favoritos, para hacer risotto, o bien de alcachofas, o bien con espinacas, bueno, risotto de verduras, que a mí es lo que más me gusta. Pues dos. Más con los congelados, y así los guardo. He comprado, porque había una oferta de pescanova, de tres paquetes, de merluza empanada, eran tres por dos, de merluza empanada y fileteada, que estos a mis hijos les gustan. Y luego, dos paquetes de pescanova, de merluza congelada, que esto los hago yo al horno, y están buenísimos. Y por último, dos paquetes grandes de rufles, que también salían más baratos, de estas, de la original, de la grandota, de paca horro, que sale mejor. Se me olvidaban mis cafés, uno de mis vicios, ahora ya pues confesable. Todas las mañanas, a media mañana, me tomo un cafecito en el trabajo, y como no me da tiempo a salir, me gusta tomarme uno de estos, de Nescafé, el saquísimo, que le agita así, ya está listo, y este de caramelo, me gusta mucho, siempre compro el espresso, o el de caramelo. A ver, ya sé que no es nada sano, y demás, pero bueno, es muy socorrido, a la hora de, de tomar un tentempié, así rápido, y en marcha. Y había una oferta, estaban a un euro, entonces he cargado, me compré todos estos, como tienen buena fecha de caducidad, y vamos, caducan durante el mes de julio, me da tiempo, porque me tomo uno cada día, y esto me he cogido, estos diez. Y esta ha sido toda la compra, espero que os haya gustado, y si habéis probado, que me imagino que compraréis también varios productos, contádmelo por ahí abajo, suscribiros si no lo habéis hecho, y darle a la campanita. Chao. Chao.